Bueno, el Parque Explora ya se vuelve un referente nacional. Primero era Maloca, todo el que quería ir a Bogotá quería ir a Maloca. Ahora los niños y niñas de Colombia hablan de venir a Medellín a visitar Explora. Han logrado crear una expectativa nacional importante. Y nada de lo que han logrado crear a nivel de expectativa o de lo que han contado por los medios de comunicación se compara a la experiencia de vivirlo, de recorrerlo, de caminarlo. El acuario especialmente es una experiencia maravillosa. Creo que todo colombiano debe hacer un esfuerzo de venir a Medellín donde su gente lo va a recibir muy bien y donde va a tener esa oportunidad de poder ir a México.